Me llamo Paula, Paula Vázquez, no soy la presidenta de la televisión, soy más joven y pelirroja Tengo menos gracia también y hoy me acompañan a la guitarra Mayra y al Cajón Pan y quiero un fuertísimo aplauso para ellos Cajón Pan ¡Gracias! 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 No sé qué pensamiento al final No quiero ganar Ahora sé qué más da Estoy cansada de inventar Escusas que no saben hablar Y solo queda nada Los buenos recuerdos de ayer Fueron de los dos Y yo solo puedo creer Te recordarás La tarde de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir de amor Alguien te esperando en mi portal Lentando en suelo sin pensar Te puedes contar conmigo Esa os la vais a saber seguro No me escondo ni me atrevo Ni me escapo ni te espero Hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importa menos No te voy a morir de no suelo Ya va todo lo que puedo Pa' que estemos juntos No te voy a morir de no suelo sin pensar No te voy a morir de no suelo No te voy a morir de no suelo Ya le he metido su bolso Lleva dos noches, diez mil ochenta Tengo bebida fría en la nevera Uces neón por todas las caneras Toque de grita, chupito de absenta Y me pongo pido Por si esta noche va a ser tan profunda Hay una cola que quiera, pero ven con quien quieras Noche chupera, con la noche chupera Y cogeme la clasera Pero bailamos la mira el batido la noche entera Con una noche chupera, eh, eh La de la noche entera, eh, eh Con una noche chupera, eh, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!